De hecho, él quiere que JoJo esté en el video después de haber trabajado con ella en Australia. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? JoJo, ven aquí. Voy. Nia grabará un nuevo video y Mikey y ella quieren que tú participes. Me encantaría. Allí tienes. ¿En serio? Sería una perfecta oportunidad de oro para ti. No sé lo que sea. Quiero hacerlo. Estoy emocionada. ¿Quieres hacerlo? Muy bien. Me encanta la idea de que Mikey incluya a JoJo en el video. JoJo ha sido una amiga leal y para todo lo que Nia la ha invitado, ella ha ido. ¡Un aplauso para JoJo! De nada, cariño. Se lo haré saber a Mikey. Son interesantes las reacciones. Unas están muy emocionadas y otras quieren que se termine la conversación. Me queda bastante claro.